Hoy se vino también Marielita para el hogar de Jensi y Jeremías Así es, se vino a... Y hoy Jensi, ¿y hoy qué lo ha puesto a hacer? De comerme tres tortillas, ven ahorita De sin duda meter los dedos a los frijoles, güey Ya, por eso se le arruinan Por eso se le arruinan los frijoles Eso se me arruinan los frijoles No, me dicen en un platillo hackeo, en un plato hackeo y me comen mis tres tortillitas Ah, pero solo con el plato No, con los frijoles Como digo, solo el platillo saque, digo y con... ¿Para qué habías traído esa crema? Ya te que me la comí No, si es que no le puedes dejar nada, algo mal puesto con este... ¿Qué pasa? Es que la verdad... No, preparate, porque habló Matías Aquí no es como... Yo aquí es como tener gatos Porque pongo algo en la mesa y cuando dentro ya no hay nada O sea, es que ahora vamos a descubrir cuál es el gato que llega a la cama No, no, vamos a ver... No, no, vamos a ver... Vamos a... Vamos a ver cómo... Ni los frijoles, miren lo que estaba comiendo Dos manguitos Dos manguitos... Es que es oro por la cuarentena que ya no se... Se ha hecho vegetariano... No, y como esta dieta... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Por qué? A mí me puso dos en el plato En lo que salí para allá... A tres la sal... Este... Pero pongámoslo de acuerdo... Pájale la mentira a la... Sí, pájale... Ah, en lo que yo voy a traer la sal... A la parte de la madre o de la madre... No, a tres la sal le dije... No, a tres la sal le dije... No le hubiera dicho la gente a mí... A ver... No, ¿sabes quién le iba a decir? No, René, no eran dos... Eran tres le iba a decir... No... No, este... Dos pescados eran... Y uno allí a la finición... Entró con uno y me dijo... Y ya le dije yo... Y ese pescado... A René me lo dijo... Me dijo... Dame la mitad fuerte... Sí, pero no... Ella me dijo... Ana tiene un pescado que René me ha prometido... Pero en fin... Le comparte a ustedes... No, no... Pues sí, pero yo pensé que usted... Quiere decir que... Si hasta ella logra el pecado que andaba cometiendo... Es que... Dice que él... Que eso es difícil... Este... Olvidar este... La costumbre... La costumbre... Que no ve que... Que a la casa... A la suegra le llegaba... Ay... El coyote... Me está comiendo las gallinas... Y él le llegaba... ¡Vec! Pero le quitó una gallina... Que usted ya sabe, René... Sí... ¿La comieron? Yo me acuerdo... Si ha de haber estado buena... A las gallinas... A las gallinas... Le digo que... Ah... No, hasta... En las gallinas... En las gallinas... No me siguen los padres... ¿En las gallinas? Dice que cuando... No quitan las gallinas... No... Cuando llegaba a la casa... Le llegaba a la casa... No... Es cierto... La mejor gallina... Le quitó a mi papá... No... Oiga... Mariela... No... 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 Dale... Dale... Sancudo... No... La mejor gallina... Ya la tenía... Otro cazador... Sí... Es que yo lo entiendo... No es tan fácil... Pues que... Con esta gallinota... Va... Entonces... Él dijo... Y yo dije... Pues... No... 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 Si hacía yo, mira el bordo, ella ahí estaba viendo. ¿Cómo pensaba gente le hizo el bordo? Sí, salía yo en carrera para allá, iba ahí detrás. Sí. Y nosotros les decían, vayan a comprar topoillos, salíamos. Ellos eran bien inocentes. Sí, nosotros sí. Para comprar topoillos los mandábamos. Sí, imagínense pues... No, fíjense que creo que le voy a decir, que le voy a decir. Es una mentira. Es que no, es que esos momentos de novio, a mí ninguna mujer que no me vaya a mentir. Porque yo sé que esos momentos de novio son los más maravillosos que pueden ver. Sí, sí. Todos son muy bonitos. No, sí, sí, pero es que... No, no, sí, pero lo que les quiero decir es que es más emocionante porque... Ay, qué tal es hora para venir y que... Oye, dime peino. Porque la hora que viene hoy, ya dime peino porque... Y es un depredo de uno de ellos. Ajá, eso es malo. Eso sí es malo. Pero la cuestión es esta, porque es sencilla. Pero antes... Pero la cuestión es esta, mira que cuando son novios y vos vas a venir a regresar... Ay, qué bueno. Ay, qué zapatito más bonito. Hoy no me veo estos y esas tus patas, vos. Anda lavártelas. Pero si yo le llegaba así, me decía, qué bonita tus uñitas. Todas mordidas. Ajá, todas mordidas. Ajá, todas mordidas. Como ya la tiras del maicillito. Hay que hacerseles el maicillito. Todo. No, lo que les iba a decir de en Dios, ¿se acuerdan que les dije? A él les voy a decir algo y le dije, me olvidó. Ajá, ajá. Era mentira. No, es cierto. Eso sí es cierto. Que el nene sí era bien regalón cuando andaba de novio de la gente. Regalón. Ay, Dios, ¿y qué le regalaban? Bien, que... Ey, vamos a traer la soda, pues. Vamos. Ey, que... Vayan a comprar, pues. Y hoy solo Rene. Hoy solo Rene se saca la nación. No, yo antes le decían ir Rene y vayan con la Mariela, hombre. La traer algo. Pues sí, pero ¿por qué no te hagas algo solo? Ah, pues sí. Tanteaba que en algún momento algo igual. Vamos. Y como dicen, ¿cuál es el business, pues? Ajá, cabalito. Este, voy a entrar un ratito a la cocina. Que tengo un pollo asando. Ah, pues vaya, pues. Guisando. Ah, no, sancochando. Sí, este... Está bueno va a estar allí porque el nene ahí está... Sí, no entiendo el oído punteado. Ja, 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 ja. Decirle a los amigos suscriptores que estamos preparando por ahí algo también, este... Algo práctico. Sí, algo caserito. Algo caserito. Algo caserito. Pero que queda muy rico. Así de que... Más adelante, pues... Quiero ver cómo más adelante sería allá por la esquina de aquí otra casa. Por ahí, por ahí. Ja, ja, ja. Más... Más adelante les vamos a mostrar ahí qué es lo que se está preparando por ahí en cocinita. Pues algo que vamos a compartir más rato todos. Ahorita, mañecito. Este... Y, nene, ya aquí entre nos, hombre. Ahorita que fue la Yensi, hagámosle una pregunta. Imagínate, mamá, Mariela. ¿Qué le quiere preguntar a usted? Se baña. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bien, yo hoy me he bañado. No, no, no. Ah. Nene, nene. Vamos, vamos, le vamos a dar una pregunta. ¿Sí se acuerda usted cuál fue el lugar exacto y el día en que le robó el primer beso a la Yensi? Ay, chico, es que la Yensi. Eh, olaba y como que ahorita lo estoy viendo hasta donde. Pero no, cuando les alumbró el dueño. No, ya había sido, ya. Ajá. Qué genial. Ya había. Hijo de la mano. Sí, sí, está. Nada, hombre. Yo, rapidito. No. Rapidito, unas tres palabras. No, hombre. Anduve con unas tres hermanas. Sí. Siguiendola. No la podía localizar. No, se corre algo duro. De ahí, pues, allí. Ay, recto, míreme. ¿Para qué le voy a estar? Ah, pues, sí. ¿Para qué, nada? Allá, para la calle. Un día que estaba haciendo cupuzas y yo le vine a dejarla ahí. Y le dije yo que no tenía valor, déjame un beso. Ay, ella ya comenzó. No, 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 no. Ya no lo hagamos así en broma porque ahorita no está ella aquí, va. Y, miren, pues, sí, en realidad, así le dijo usted a que no tiene valor de darme un beso. Así le dijo. Le llegué ahí con cariño. No, pues, sí, porque vamos a, sí, vamos a contar porque contémoslo, es verdad, porque esto es algo importante, pues. Sí, esto algo va a quedar escrito en este video. Bueno, pues, ¿cómo fue que sucedió allí? Miren, pues, nosotros veníamos hablando, tranquilamente, ya habíamos conversado. Ajá, días antes nada más, así, de como que... No, ya, ya. Me coge mi criaturito. El gatito, le dijo el Lule. Sí. Más que había un gran vientazo, yo, me agarraba los pasos. Y le digo yo, yo le dije que le iba a dar un beso, pero sin ni una responsabilidad. Un beso normal, pues, sí, un beso nomás le iba a robar y que lo dieran. Y resulta que se lo doy, pues. No fue tan chiquito el hijo del Lule. Sí, no fue como que dicen... Sí, no fue como que dicen... Y ya, ya. Y... Y después, yo le dije, ah, pues, tal vez nos miramos otro día. Me voy yo para abajo. Sentía así el corazón. Ajá. Pudo dormir en la noche ella pensando en ese beso. Sí, yo me imagino. Y no quiero usted revivir el beso. Me lo acabo de ir a traer después. ¿Y sabe? ¿Qué es lo que está diciendo? Que fue un beso que no fue tan chiquito, que me besó y que le costó, ¿sabes? Dice que usted le dijo a que no tiene valor, que le dijo, mire. No, porque yo como lo miraba algo así. No, ¿sabes qué? Eso dijo. Es cholo. Frondoso. Sí, guampado. Frondoso. No, ¿sabes qué fue la estrategia? ¿Qué fue? Él me vio... Yo como estaba trabajando en San Salvador, entonces yo compraba unos dulcitos bien ricos, que aquí no los venden. Ah. Entonces él vio que yo me metí un dulce. ¡Ay! Dijo él... No me dio a probar dulce, dijo. No me dio, pero se lo saco, dijo. Entonces esa fue su tardanza en el beso. ¡Ay! Que no me lo saca, me dijo. ¡Ay! Con miel. Sí, por eso él dice, nos fue un beso chiquito, si no fue el grandote, claro. Y usted más escondía el dulce hasta la última muela. Ella nunca lo miraba yo. Entonces ahí fue donde... Hasta que cuando me dio el dulce, ahí me soltó. Va, va pues le dijo ahí, tal vez lo volvemos a ver. Tal vez se va a ver. Y me dijo, ¿y yo no tenés más dulcitos? Cuémoslo en la casa y te voy a ver mañana. No, pero lo original era dulce de eso, va de chiquitito. ¿Era de panela? Después ampuno de panela. No, veí para allá como dos horas. Y va de más cara que el dulce, como que llegó a comiendo tierra. No, de verdad, nunca han mordido, ustedes dejó dulzotes de panela. Bien. Hagan la señas ahí más o menos como son para algunos amigos suscriptores. ¿Por ahí así? Sí. Ajá. Y son partidos así, manito, partidos por la mitad. Ajá. Y cuando uno los muerde, como que cuando los caballos están comiendo ayotes. Ayújate. Ayújate, leal. No, y es bien rico este dulce. Vale, ya comenzamos ahí más o menos, va. Más o menos. Claro. Y más o menos. Pero, pues, decirles que, lastimosamente, vamos a despedir el video. Ya, pues. Si, ya tú. Yo quería contar los estruedos, hombre. No. Ahorita que, ahorita que aquí está ya la gente y ya está usted también. Y hay testigos y yo estoy también. Vamos, hoy sí. Hoy sí. Ya lo vamos a introducir en ese tema, pero va a ser en el próximo. Vídeo.